El fentanilo es una de las mayores preocupaciones en Estados Unidos, siendo en la actualidad una de las drogas más comúnmente asociadas con la muerte por sobredosis. Pero, ¿qué es el fentanilo? El fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Y aunque sorprendente, es un fármaco recetado legal y que se utiliza para tratar a pacientes con dolores muy intensos o con dolencias crónicas. Y este fentanilo se vuelve tan peligroso al adquirirlo de forma ilegal debido a la cantidad de sustancias con la que lo combinan los taficantes, siendo algunas de las más comunes la heroína, el MDMA o la cocaína. Después de consumir fentanilo repetidas veces, el cerebro rápidamente se adapta a esta droga, con lo cual cada vez necesita las demás sustancias para alcanzar los efectos deseados, siendo este el motivo por el que es tan común la sobredosis. También debido a su potencia es sumamente adictivo, provocando síndrome de abstinencia pocas horas después de haberlo consumido por última vez.